Música Los invitamos a que conozcan esta plaza que como ven está muy nueva y posee las mejores marcas en México pero también aprovechen la oportunidad de subirse al Tren Expreso Mágico Música Hola a todos estamos en el centro comercial Paseo Goxpa Los invitamos a que se suban al Tren Expreso Mágico Paseo Goxpa Paseo Goxpa Más de lejos si lo ves es mejor la emoción Paseo Goxpa